También, güey, eso a ver si tú sabes la razón, güey, o sea, pero está muy curioso que digas, las animaciones japonesas, ¿no se parecen a los japoneses? No. ¿Por qué, güey? Porque es como que un deseo, imaginación de ellos, de hecho, si los ves las chicas, las ves súper guapas, súper voluptuosas, por no decir otra palabra. Porque allá no es normal. Ok, o sea, es algo atípico a lo que hay ahí, es lo que les gusta a la raza. Qué trip, güey. Esas chicas del anime se llaman waifus. Waifus. O waif material. Waifus es como mi chica ideal, una cosa así. Waif material también. Y Josbando se le dice a los hombres. Oh, waifu y Josbando. Waifu y Josbando. También siento que esto es también de clóset, mucha gente no lo dice, pero hay mucha gente que le mama, y es algo que ya ve muy constantemente, que es el hentai, güey. Me voy, chicos. No, me quedo, me quedo. No, pero ya te explico a la gente que no se ve qué es hentai. Hentai es pornografía animada, pero estilo japonés. Entonces, son mamadas de que pulpos, de que te meten tentáculos dildos y cosas así, de que tripeadas. Pero, pues, hay gente que ese pedo le mama, güey. Ay, qué calor, ¿no? Hay para todo tipo, güey. O sea, hay Yuri y Yaoi. Yuri es para lesbianas. Oh, ok. Y Yaoi es para gays. Yuri y Yaoi. Yuri, lesbianas. Y Yaoi es para gays. Y lo normal es hentai solo. O sea, es hentai, Yuri y Yaoi. Tripeado, güey. Sí, y hay hentais muy bonitos. O sea... De que cuero, si la... Sí, sí. Que no necesariamente te pasa en la escena. O sea... No, son como... Que PG. PG, PG, de que... Ah, hay uno que se llama... Ah... Ah... Te contaron. No, 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 no. Buen pedo, buen pedo. Hay uno que se llama... Ah, el vato muy nervioso. Hay uno que se llama... Hay uno que acaba de ver que está en... No, no, no. Hay uno que se llama Overflow. Oh, a la verga. Que está muy cool. ¿Se lo recomiendo a la raza? Sí. Overflow, a ver, ¿qué es eso, güey? O sea... Es un chavo que vive con dos chavas que, pues, pasan cosas. No, son como roomies. Son como roomies. Y, este... Y, pues, ahí el prota se enamora de... Ahí te va porque... A ver. Primero, a la gente le gusta el anime. Porque no es algo normal. O sea, está muy cool que veas anime porque quiere decir que no tienes una mente cerrada. O sea, tienes una mente abierta de varios gustos. Ok. La neta, o sea, eso es... Para mí, a mí... Siempre me ha gustado la gente que le gusta el anime. Porque es gente que... O sea, o le gusta el anime o le da igual el anime de que... Ok, lo veo, pero no soy fan. Eso está súper chido, güey. Ok, ok. Porque imagínate la gente que ve hentai, güey, todavía. O sea, es gente que es más abierta de mente, güey. Ok, eso es un punto. O sea, el que lo veas como algo malo, güey. O sea, o que no está bien. Y si ves pornografía, güey. Es exactamente... O sea, es como, güey, pues, ¿por qué estaría mal verlo animado hasta estar mejor? Es más sano, ¿no? Sí, de hecho, exacto. O sea, no, no... Digo que no pasa nada, güey. O sea... Al chile no hay que juzgar a la gente por lo que ve, güey. Sí, eso es. Que es justo lo que estábamos hablando de romper tabús, güey. O sea, para eso existen, güey. Sí, por algo están ahí, güey, ¿sabes? Sí, y más les gusta a la gente, y más a los hombres, porque, pues, es un porno que es muy exagerado. Ok, ok. O sea, es muy descriptivo, ¿me entiendes? Como en el anime cuando se pelean, hay pues su madre, hay unas peleas bien cabronas. Y que se corta el brazo, se ve el brazo. Sí, exacto. O sea, y los gritos, o sea, la voz japonesa. Venga, recuerda que, pésame, creo que voy a empezar a ver ese pedo para poder tener un... Marcos, induciendo a la gente que vea a Ani, que vea a Juntari. Overflow, gente, vayan a ver.